¿Cómo calificas esta temporada, por lo menos desde que te hiciste cargo del equipo? Bueno, yo creo que hasta el día de Arenas hemos ido bastante bien. Luego lo perdimos en Arenas perdiendo y hemos perdido las últimas oportunidades para estar en el playoff. Hasta entonces bastante bien, luego vinieron dos derrotas consecutivas. Toledo nos ganó otro día aquí y queda el partido de Sokolemos. Depende de cómo se mira, si se mira por el objetivo que nos presentaba durante los 12 partidos que han estado conmigo. Se puede decir que no hemos conseguido el objetivo, pero diariamente yo creo que nosotros hemos hecho un buen trabajo y sobre todo nos hemos metido en la lucha del Copa Drake, que era importante. Tú eres un hombre sincero. Dime, ¿cómo te encontraste al equipo cuando llegaste? Bien, bueno, lógico y normal. Cuando se cambia a entrenador encuentras un vestuario un poco decaído, pero bueno, son jugadores de fútbol y seguramente cada uno de ellos ha vivido las situaciones así. Yo creo que hemos reaccionado bien, ellos han reaccionado bien y luego se veían los resultados que hemos conseguido durante la semana. Empezamos a pensar ya en la temporada que viene, como no puede ser de otra forma, ¿no? Bueno, aún es temprano. Lo primero se tienen que acabar todas las cosas, todas las competiciones y luego pensando. Este club, bueno, ha iniciado un nuevo proyecto ambicioso. La gente, la afición, todo el mundo está pensando en que Fuenlabrada necesita tener al club en segunda división. Pues no lo sé, hay que preguntar. Eso es de la afición, afición cada afición o tú. ¿Bisnit no piensa eso? Bueno, yo no pienso. Yo pienso en diariamente el trabajo mío y yo repito y en todos los sitios donde he estado. Yo no puedo pensar en mayo lo que ocurrirá dentro de un año si yo tengo diariamente el trabajo. Sí, pero bueno, mi pregunta va en el sentido de qué tiene que hacer el club de fútbol Fuenlabrada para poder llegar a luchar por ese playoff de ascenso. Bueno, pues tener mucha paciencia, pues no sé si vamos a llegar o dónde vamos a llegar, pero hay que pensar también dentro de los 80 equipos de los cuatro grupos. Hay equipos y entidades con muchísima más historia que nosotros, llámese Oviedo, que ha jugado, no sé, 12 años en segunda, B, Murcia, Cádiz, que también seguramente ha afición. El Cádiz, el eterno ascensor, el Cádiz, ¿eh? Por eso, imagínate la afición de Cádiz, de Oviedo, de Hércules, de todas estas cosas, qué piensan ellos y la afición de fútbol Fuenlabrada tiene que saber que este es un equipo de Madrid, la trayectoria de nosotros que tenemos y cómo es difícil de entrar en el playoff, no te digo el subir, de entrar en el playoff. Sí, sí, lo primero que hay que hacer es llegar, llegar a poder disputar esos playoff que evidentemente son complicados. No te digas eso y no que me preguntes directamente de ascenso, yo sé que tú vas a saco, pero yo te lo, para decirte las cosas, es como se tiene que decir. No, hombre, pero mi pregunta va en el sentido de, el Fuenlabrada es un club que ya mantiene un presupuesto, yo diría que es de los importantes de la segunda, de la segunda división B. Si tú sabes más que yo, no me meto en la economía. Para poder, digamos, llegar a pelear por ese playoff, ¿es un tema de jugadores o, es decir, cómo lo ve Wisnik? Conjunto, todo conjunto, pero yo repito, no puedo tener yo la meta, mi meta, independientemente de qué meta se pone, club, afición, tú, la prensa, mi meta siempre será el próximo partido. Igual tú vienes todos los días aquí y preguntarme por el próximo partido. Es que yo soy educado así. ¿Filosofía Simeone? No, filosofía mía. Simeone más joven que yo. Filosofía mía. Bueno, ¿cómo ves la plantilla de cara a la próxima temporada? ¿Dónde hay que reforzar? Avánzanos algo ya, ¿no? No puedo avanzar nada porque no hemos firmado ni contrato. ¿Cómo te voy a avanzar algo? Evidentemente… A ver, a ver, que no has firmado contrato. Lo que digo, hemos llegado a un acuerdo, pero no se firma contrato hasta que no llega el momento para firmar contrato. ¿Qué tiene que cambiar? Pues hay que sentarse a hablar. Hay gente que tiene contrato, con quien se puede contar para el año que viene, toda esta cosa. Igual directorio deportivo, yo no he pensado lo mismo. Seguramente hay puntos que nos vamos a… No vamos a pensar lo mismo, pero seguramente hay puntos que podemos pensar lo mismo. Entonces hay que sentarse a hablar. Primero hay que hablar con la gente, todas estas cosas. Bueno, pero digamos así, haciendo una valoración global, ¿qué líneas del equipo consideras que hay que reforzar? Por ejemplo, no sé, la delantera… No puedo adelantar nada porque nos hemos sentado. Igual que yo quiero a tu cámara, a Sergio, ficharla, pero no puedo porque tú no lo dejas. Hay muchas cosas variantes que no podemos controlar. Si hay que mejorar el equipo, pues seguramente hay que mejorar el equipo. ¿Dónde? Pues no lo sé. Lo sé, pero no te voy a decir. Vamos. Esos tengo digo a ti, pero que tú en tus programas, pues… Especulemos. Sí, especulas, sí. Yo decía que Bisni, que eres un hombre sincero, bueno, pues aquí lo tenéis. Yo soy un hombre sincero, pero no te puedo hablar de los nombres ni nada hasta que no se hable con la gente. Yo te puedo decir que hay que reforzar a aquel puesto, pero yo, nosotros, el director, tiene que hablar primero con la gente y decir primero ellos. Esa es también mi filosofía. Sí, no, pero era un poco… Mi pregunta iba en ese sentido. Yo no quiero que me des nombres ni que me digas a quién hay que quitar o a quién hay que poner, pero sí decir, bueno, pues el equipo… El equipo, yo le veo… En todos los sitios hay que mejorar. En todas las líneas. En todas las líneas. ¿La portería también? En todas las líneas. En todas las líneas. Muy bien. Pero hay gente que tiene contrato. Claro, claro. Por eso. Muy bien, bueno… ¿Por qué cosas me vas a sacar? Ya veo, ya veo cómo vamos. Bueno, vamos a hablar un poquito ya del último partido, Socollamos. Todo el mundo espera que el recibimiento allí al Fuenlabrada va a ser fuerte. El Socollamos se juega mucho, el Fuenlabrada no se juega nada. Bueno, evidentemente ellos se juegan mucho y su afición nos tiene que recibir correcto, porque nosotros vamos a ir a jugar un partido de fútbol donde queremos ganar por nosotros. y no sé si seguramente querán que gane el Socollamos y afición hará todo lo posible para que su gente, sus jugadores se sientan arropados. El otro día el Fuenlabrada no dio la mejor imagen de sí mismo, que la gente, los jugadores querían haber dejado una buena imagen en el último partido en casa, pero al final no fue así, no fue así. Sí, es un tema mental realmente, es decir, cuando un equipo llega a esta situación final de temporada, ya está todo hecho, ya no nos jugamos nada, es muy difícil por parte del técnico motivar a la plantilla para que salgan a por lo menos hacerlo bien, lo mejor posible. Cada jugador quiere hacer lo mejor posible, pero es complicado cuando tú lo que estás diciendo tú, independientemente lo quieres o no lo quieres, la cabeza va por otro lado. No es lo mismo tener un objetivo claro, digamos un objetivo claro en el tema de playoff o la Copa de Rey, y no tener objetivo. Evidentemente se debería y se debe salir a cada partido a ganar, pero cabeza funciona de otra manera. Y lo que tú has dicho, nosotros no hemos dado la imagen que nosotros queríamos dar y que no coincide con las imágenes que hemos dado aquí en casa en los últimos partidos. Yo creo que hemos reaccionado tarde, aparte de los últimos 30 minutos, creo que fue nuestra. Yo personalmente quise dar los minutos a la gente que ha participado menos de lo habitual, y eso luego se nota en el campo porque las fuerzas no son iguales, las fuerzas no igualan a la gente que ha participado muchos ratos, o mucho tiempo, o muchos minutos. Y eso se nota. Bueno, ya para ir terminando. Se está hablando ahora estos días, en el final de temporada, de las primas a terceros. Tú eres un hombre con experiencia, que has sido jugador profesional. ¿Tú has vivido alguna vez el asunto este de las primas? Se habla, se hablará, y estos días se habla también. Mi carrera futbolística y yo no han tenido oportunidades de este tipo, pero yo creo que el futbolista no necesita estas cosas para que salga. Es una manera que yo creo que es contraproducente para un jugador. Dices tú, yo le hemos hablado en la pregunta anterior, dice que cuando no tienes un objetivo claro, y sales a jugar, y luego dicen que hay dinero por el medio y vas a tope, eso perjudica claramente a la imagen del jugador. Yo creo que es totalmente incierto, pero seguramente como España es un país donde estas cosas, rumorología y toda esa cosa, pues le gusta a la gente, pues habla y se hablará, para que vosotros tenéis que hablar de algo y de llenar los periódicos y los radios y toda esa cosa. Ahí está publicando en el mundo que se está investigando al Rayo Vallecano. Igual ahora hablamos tú y yo por teléfono y nos pinchan en teléfonos y se investiga. De hecho, yo creo que Javier Tebas dijo cualquier rumor pequeñito, la Liga tiene que investigar. Pero de ahí a salir algo, yo creo que todas las cosas que la Liga investiga, pues no ha salido nada. De hecho, un partido de tercera división de Toledo, Toledo B, se investigó y los indicios de ese partido no daban nada de que le puede haber algo raro. Ni estaban los dos equipos a la mitad de clasificación, no estaban las puestas ni nada por el estilo. Es decir, alguien le ha dicho algo, la imagen puede decir algo, pero de eso a de... Yo creo que en nada y nunca se demostró algo. Entonces, pero como nos gusta, la primera noticia que sea, hay un indicio tal, pues... El Fuenlabrada entonces no tiene ninguna prima por ganar al Socuellamo, ¿no? No, nosotros no tenemos nada. Orgullo profesional y ganas de enganar el partido. Único que vale. Binnick, nada más, muchas gracias. Muy buena trayectoria la del Fuenlabrada, por lo menos desde que usted se hizo cargo del equipo. Vamos a ver si, como desea toda la afición para el año que viene, el club le puede mejorar esta plantilla y se puede empezar a hablar de otras cosas, ¿no? Estaríamos satisfechos de mejorar lo que hemos hecho este año, yo personalmente, pero no me refiero, como vamos a terminar un décimo, no me refiero a acabar el décimo, me refiero a estar un poquito más arriba. Mejorar, si podemos mejorar la temporada a la mía de hace dos años, pues muchísimo mejor. Pues lo dicho, muchas gracias, enhorabuena y seguiremos partido a partido, ¿no? Evidentemente. ¡Gracias! Gracias por ver el video.